Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pues se la cuento, Justin Bieber pues parece indicar que una vez más por en décima ocasión ya se dio oportunidad para reconciliarse con Selena Gomez. El día de ayer el cantante publicó este video a través de su cuenta de Instagram donde puede hacer un baile derrochando sensualidad, movimientos candentes, caricias, incluso unos besos al cuerpo de la cantante Selena Gomez. Horas después de que publicó este contenido, pues Justin decidió borrar el video aunque pues los seguidores y obviamente los medios nos dimos oportunidad de retomarlo y pues escucha esto, se hubieran aventado un buen tanguito. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.